Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, yo soy Marta, perdón, que no me conocéis. Y bueno, pues hoy os traigo un mini haul. El otro día os traje un mega haul y hoy os traigo un mini haul. Y bueno, pues os lo voy a enseñar, lo que tengo. Pues lo que son cuatro cositas y es todo referente a las uñas, ¿vale? Hoy traigo unas uñas que no se ven, ¿verdad? No sé. Y bueno, pues nada, fui a una perfumería, que no me acuerdo el nombre ahora, que bien voy a quedar. Bueno, en fin, no me acuerdo ahora el nombre, pero me compré, pues, unas cosas para las uñas. Yo como me estoy mordiendo las uñas, bueno, voy a decir que estaba, porque no quiero mordérmelas, pero mis nervios a veces me pueden. Y bueno, como quiero dejar de mordérmelas, pues lo que me recomendaron fue que me pusiera, o que me pusiera uñas de gel, o que me pusiera unas postizas, porque si no conseguía ni con un producto en las uñas, porque lo he intentado todo, creedme. Y el otro día había Puerto Garbi en su canal, que habló de un esmalte que, bueno, que dejaba como que son las uñas y que tú no te lo mordías. Pues me dio ganas de comprarlo, pero tengo a la vez miedo de gastar dinero y que no me sirva, porque la verdad es que yo soy muy cabezota, y que, pues, las uñas me las sigo corriendo. Ya me puedes poner pimienta, que sigo aquí yo mordiendo. Entonces, lo que me recomendaron fue que me pusiera unas uñas postizas, y que, claro, que me las pusiera una semana y que después me dejara un intervalo de otra semana sin ponerme nada. Y bueno, pues en esa semana tenía que aguantar sin mordérmelas. Y es muy difícil decirlo. Y bueno, pues ya he dicho que me pongo unas postizas para poder dejar de morder las uñas, ya sabéis, pues, se que le digo para mí. Pues os paso a enseñar lo que compré, ¿vale? Bueno, siempre compré las uñas, pues, en el centro especializado y demás, pero nunca las había comprado de esta marca, ¿vale? Y las compré, pues, de la marca Broadway, que son estas, ¿vale? ¿Veis verlas? Broadway. ¿Está enfocando? ¿Lo creo que se llama? Broadway y Fast French, ¿vale? Que tiene, pues, la francesa ya hecha, y viene, pues, esto. Y viene, pues, esto, las uñas así, ¿vale? Viene las uñas ahí, esto es el pegamento. Esto aquí es el pegamento. Y viene las uñas, y aquí viene como un bastoncito para ayudarte a hacerlo. Y aquí viene un libro de instrucciones para si no sabes ponértelas, ¿vale? Yo como ya tengo un poquito de experiencia, pues ya me las voy a poner. Normalmente el pegamento que traen este tipo de uñas no me... no los suelo usar. Los tengo acumulados ahí, o sea que si alguna los quiere que me lo digan que se los doy. Pero yo no los suelo usar, no me gustan, no sé por qué. No me gustan, no los suelo usar. Entonces me compré un pegamento que tiene para las uñas Essence, ¿vale? De la marca Essence, que es este. ¿Vale? Y bueno, pues lo voy a sacar de aquí. Y este, este, ¿vale? Ahí. Este. Y bueno, pues tiene aquí un... Esto lo abres y es un pincel. Vale. Es un pincel. Y... Y viene pues bastante pegamento. De... Para las uñas, ¿vale? No uséis cualquier pegamento para las uñas. Si os ponéis unas postizas no uséis cualquier pegamento. Por favor. Hacedme el favor. Porque un día fui a un sitio y me llevaron a Superglue. Lo digo de corazón, ¿eh? No miento. Me llevaron a Superglue. Y yo casi me muero, vamos. Pero es verdad. No uséis Superglue. No es bueno. Tenéis que usar pegamento especial porque es para las uñas. Y las uñas es... Aunque parezca que no es algo dentado. Y bueno, pues otro esmante que me compré también de Essence es este. El Color and Go. ¿Vale? Este Color and Go. No sé si lo estáis viendo bien. Es que no lo veo. Y... Wow. Perfect finish. ¿Vale? Y... Pues tiene esto aquí. Pincelito. Muy bien. Está bastante bien. No es muy líquida. Está normalita. Y lo que tiene de... Guay. Pues decirlo. Es que seca muy rápido. ¿Vale? Que en menos de un minuto se te han secado las uñas. Es ponértelo y go. Como dice aquí. ¿Vale? Color y go. Y bueno, pues un esmalte que me compré en Mercadona. El de la marca de Edi Plus. Lo probé. Me llamó la atención el que dice gel aclarado mate. ¿Vale? Y bueno, pues me llamó la atención porque le digo gel acabado mate. Y es un gel que lo termina, que te termina, o sea, que lo termina en mate. Y yo me lo pongo porque me gusta, no sé. Me gusta. Ahí es un tipo de gel. Viene con su pincelito. Con mi mano así, que es así, medio de sol. Ay. Pues es un tipo de gel, ¿vale? Que viene aquí dentro y, pues podéis, eh, da un efecto mate a las uñas que ponéis y es como que, pa, queda opaco. Vamos, totalmente. Y yo me lo suelo poner porque me gusta muchísimo. Y es, aquí dice que es gel mate número 5. Se ve que hay más, eh, aquí. Vale. Y, bueno, pues esto es lo que tenía que enseñaros, ¿vale? Que antes, eso es muy poquita cosa, pero no quería hacer un vídeo largo como lo estoy haciendo últimamente porque parece que me da ese tipo de nuevo tiempo. Y no quiero ver a los tiempo. Lo siento. Y, bueno, pues nada. Que si os ha gustado, comentadme aquí abajo si tenéis cualquier duda sobre un uñas, dos citas, uno de aquí, pero ahora mismo pues tengo un poquito de experiencia. Y, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Que si no estás suscrito todavía y te ha gustado este vídeo, suscríbete para poder seguirme con los vídeos, like, chao.